Hola, hoy matemáticas 19. Seguimos a ver si damos hoy ya el final a la división de dos cifras, por lo menos por el 21. Nos tocaba la cuenta 16D, eso de la letra era por lo que ya viste en el anterior, 850, 703 entre 21. Recordaba el primero en ser escrito el 8, el primero el 2, a 4. 4 por 1 es 4, al 5 es 1, 4 por 2 es 8, al 8 es 0, bajo el 0. Ojito. El 0 está mareado, lo tapo. 1 para 2, la frase famosa, no cabe 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Ahora el mareado es el 7, lo tapo y digo 10 para 2, a 5, 5 por 1 es 5, al mareado, a 7, 2, 5 por 2 es 10, al 10 es 0. Bajo el 0, atentos, tapo el 0 y digo 2 para 2, uy que bien, a 1. Entonces voy ahora y digo 1 por 1 es 1, al 10, que puedo decir al 10 porque está al 2, al 10 es 9, pero me llevo 1. 1 por 2 es 2 y 1 es 3. 3 a 12 no puedo decir porque el 0 no da. ¿Qué pasa? Que no hay suficientes arriba. Por lo tanto, marcha atrás. Y donde había puesto a 1, donde había puesto 1, ¿cuál es el menor que el 1? El 0. Pues entonces, en realidad, es que 20 para 21, aunque parecía que el 2 para el 2 sí cabía, la realidad era el 20 para 21 y no cabe. O sea que se cumple otra vez aquello de no cabe 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Y ahora sí que cabrá. Ahora ya tenemos. Tapo el mareado, 20 entre 2 a 10. No se puede poner 10. Tiene dos cifras, pues 9. 9 por 1 es 9. 9 a 13, 4. Llevamos 1. Y 9 por 2, 18. Y 1, 19. 19 a 20, 1. Y nos da un resto 14, que si es posible. Esta cuenta ha tenido miga, ¿eh? Haces top, retrocede un poquito y míratela una o dos veces. A no ser que digas, va, esta yo la saco ahora mismo. Te la pones y la haces. Perfecto. Ojalá. Como curiosidad, vamos a hacer la prueba. A ver si realmente la hemos hecho bien. No sea que hayamos equivocado. 1 por 9 es 9. 1 por 0 es 0. 1 por 5 es 5. 1 por 0 es 0. 1 por 4 es 4. 2 por 9, 18. 2 por 0 es 0. Y una que llevo 1. 2 por 5, 10. 2 por 0 es 0. Y una que llevo 1. 2 por 4, 8. 1 por 5 es 0. Sumamos. 9, 8, 5 y una 6. 0, 4 y una 5, 8. El resto. El resto, 14. Ven aquí. New pack. 14. Bien arrimadito ahí al tabique. 14. Sumas. 4 y 9, 13. Llevas 1 y 1, 2 y 8, 10. Llevas 1. 1 y 6, 7. No lleva ninguna. 0, 5 y 8. 8, 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 9, 9, 9, 10. Está bien. La siguiente. Ya se ha acabado el grupo del despiste del 16. Ahora viene ya la 17. La que tú tienes en el primer vídeo de dividir como 17. Que si lo miras coincidirá con la que tengo yo aquí. Que es la 13, 9, 7, 5. Esto está muy guarro. No me gusta. Hay que borrar más. Que la limpieza siempre es buena. Donde no hay limpieza hay o equivocaciones o pérdida de tiempo. Eso más todo lo que te diga tu madre y tu padre. De que donde no hay limpieza o no hay orden. Todo lo que puede pasar. La 17. 13, 9, 7, 5. Entre 21. El 1 dice, oye, yo no, 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 no puedo con el 2. Dame el siguiente. Digo, vale, pues toma, el 3. Podríamos haber puesto un 0 aquí, sí, pero solo en pérdida de tiempo. Es mejor. Cuando el primero no es suficiente para el primero de aquí. Cogemos 2 directamente. Para el primero. Y decimos 13 entre 2. A 6. Pero ahora tendremos en cuenta que si el 13 va a ser para el 2. Este que está aquí tapado va a ser para el 1. Así que cuando diga 6 por 1 no vendrás aquí al 3. Es, diremos 6 por 1 al 9. 6 por 1, 6. Al 9, 3. No llevamos ninguna. 6 por 2, 12. Al 13, 1. Bajo el 7. Lo mismo, ahora ya. Mareo normal. 13 entre 2 a 6. 6 por 1, 6 al 7, 1. 6 por 2, 12. Al 13, 1. Bajo el 5, 11 entre 2 a 5. 5 por 1, 5 al 5, 0. 5 por 2, 10. Al 11, 1. Ya está hecha. ¿Qué tenía de especialista? Pues nada, que al principio el 1 era insuficiente. Era pequeñito para el 2. Y entonces, en vez de coger una sola cifra, hemos hecho el número a base de las dos primeras, el 13. Y el 9, ya iba para el 1. ¿De acuerdo? La 18, la 18, 16, 9, 3, 8. 16, 9, 3, 8, entre 21. El 1, insuficiente para el 2. Cogemos las dos primeras para el 2. Y el 9 para el 1. Los que marcan el cociente son los primeros, el 16 y el 2. 16 entre 2 a 8. 8 por 1 es 8, al 9, 1. 8 por 2, 16. Al 16, 0. Bajamos el 3. A ver qué pasa aquí. 1 para 2. No cabe. 0 al cociente, bajo la cifra, siguiente. Y ahora ya dices. 13 para 2. Tapando el mareado. 13 para 2, a 6. 6 por 1, a 6. Al 8, 2. 6 por 2, 12. Al 13, 1. Lo mismo. Haces top. Cópiátela. Hazla tú solito. Si te sale bien a la primera, a por la siguiente. A por la 19. A por la 19, que es 10, 703. 10, 7, 0, 3. Entre 21. El 1 y el 0 los tendremos que coger para el 2, ¿eh? Y el 7 para el 1. Hay quien pone un arquito, así. Y te cojo las tres primeras cifras para estas dos. Vale, bien. No puedes entender cómo sea. Contarle que te entiendas. Todo es bueno. Nosotros dejamos el 10 y le decimos a 5. 5 por 1, a 5. Al 7, 2. 5 por 2, 10. Al 10, 0. Bajo el 0. Jeje. Otra vez. A ver si ahora no nos pillan. Ahora ya sabemos que el 2 no va a ser suficiente para el 2. Aunque tapas el mareado. ¿Por qué? Porque luego vendrá el 1 y dirá, uh, a 10 me llevo una. Cha. Total que diremos directamente. Oye, 20 para 21. No cabe el 20 más pequeño. Entonces, iremos a 0 al cociente y bajo la cifra. Siguiente. Y ahora iréis, tapas el mareado y coges el 20 para el 2. ¿A 10? No. Ya sabemos que tiene que ser a 9. 9 por 1 es 9. A 13, 4 llevas una. 9 por 2, 18. Y una 19. 19 a 20. Ya está. Stop. Y hacerlo. La 20. La 20. 12, 6, 7, 4. Entre 21. El 12 para el 2. Puesto que el 1 no era suficiente. A 6. 6 por 1 es 6. A 6 es 0. 6 por 2 es 12. Al 12 es 0. Madre. Bajo el 7. Tapo el 7 y este. Y digo, 0 para 2. 0 al cociente. Bajo la cifra siguiente. Tapo el mareado. Y ahora 7 entre 2. 3. 3 por 1 es 3. Al 4 es 1. 3 por 2 es 6. Al 7 es 1. Ya está. Da retroceso. Póntela de nuevo. Y cuando creas que puedes hacerla solo, la haces. La 22. Digo la 21. 21. Por cierto, te habrás sorprendido de que he puesto 21. Yo solo tenía 20. Bueno, pues he añadido 3 más. No pasa nada. 21, 22 y 23. La 21, 10. 5, 0, 2, 1 entre 21. Vamos a ver si tiene alguna sorpresa esta. Cogemos el 10 para el 2 y le decimos a 5. 5 por 1 es 5. Al 5, 0. 5 por 2 es 10. Al 10, 0. ¡Uf! Bajo el 0. Tapo el mareado. 0 para 2. 0 al cociente. Bajo la cifra siguiente. Tapo el mareado. Tapo el 1. 0 entre 2. De nuevo. 0 al cociente. Bajo la cifra siguiente. Mareado, mareado. 2 entre 2. A 1. 1 por 1 es 1. Al 1, 0. 1 por 2 es 2. Al 2, 0. 1 por 2, 0. 1 por 2, 0. 1 por 2, 0. Repítela, míratela y hazla. ¿Eh? Curiosa. Otra. La 22. La 22. 84, 21, 60 y 3. Entre 21. 8 por 2 es 4. 4 por 1 es 4. Al 4, 0. 4 por 2 es 8. Al 8, 0. Bajo el 2. 0 entre 2 es 0. Al cociente. Bajo la cifra siguiente. ¿Vale? Mareado. 2 entre 2. A 1. 1 por 1 es 1. Al 1, 0. 1 por 2, 2. Al 2, 0. Bajo el 6. Tapo el mareado. 0 para 2. 0 al cociente. Bajo la cifra siguiente. Tapo y tapo. 6 entre 2. A 3. 3 por 1 es 3. A 3, 0. 3 por 2 es 6. A 6, 0. Tú dirás, qué casualidad, hombre, y tanto que es casualidad, porque están preparadas, las he fabricado yo de antemano para que te dieran esto. ¿Claro? Cuando quieres enseñar a alguien a hacer recorridos por un bosque, tienes que ir tú antes, marcar los circuitos y decir, lo meto por ahí, le meto por aquí, porque quiero que aprenda esto, y aquí que salte esto, y aquí que vaya por aquí, y aquí que se oriente, pues lo mismo hay que hacer con las cuentas. ¿Eh? Prepararlas para que luego vayamos viendo todos los caminos posibles. Este es uno. Fíjate, te ha dado ceros, ceros, dentro, un montón de ceros. La repites y aprendes a hacerla. ¿Eh? Que no es muy difícil. Y la 23. La última por hoy del 21. ¿Eh? El 21, pobrecico, lo que le hemos gastado. ¿Eh? Lo que le hemos gastado, pero nos ha servido mucho. La prueba 23. Digo, la cuenta 23 y última. 21, 1, 0, 5, entre 21. A ver qué pasa aquí. 2 para 2 a 1. 1 por 1 es 1, al 1, 0. 1 por 2, 2, al 2, 0. Bajo el 1. Tapo, tapo. 0 para 2, no cabe. 0 al consciente, bajo la cifra siguiente. 1 para 2. No cabe. 0 al consciente, bajo la cifra siguiente. Tapo el mareado. 10 para 2. A 5. 5 por 1 es 5, al 5, 0. 5 por 2 es 10, al 10, 0. Con el 21, yo diría que nos ha prestado ya sus buenos servicios. Y oiga, y para seguir haciendo cuentas fáciles y que nos salgan, después del 21, ¿cuál conviene? Fácil. No cojas el 22. Coge el 31. Y luego, el 41, el 51, 61, etc. Si alguno viene y te chulea un poco, ¡ay, qué pequeño! Está haciendo ahora cuentas de dividir por 2. Si eso está chupado, tú le puedes decir, ¡sí, te han chupado! ¿Quieres que te ponga una cuenta de dividir? Y no te la voy a poner muy fácil. No te la voy a poner muy fácil. Pues tú le pones una cuenta de un dividendo normal, así que te salga, que se diga 7, 4, 6, 8, 3. Tampoco le pone gran cosa. El seguro que te dirá, ¡por más, por más! Te dirá, no, 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 tranquilo, no, no necesito por... Mira, te pongo solo una más, necesito un 7. ¿Verdad? Y ahora, en vez de ponérsela por 21, pónsela por 19. Te aseguro que va a sudar tinta china para hacerla. Y que a media cuenta va a decir, ¡jo, oye, es que... Tú le dirás, ¡ah, pues eras tú el que sabías! ¡Venga, hazla! Y mira, yo te la hago, ¿eh? Por más que 19 y te la hago en un momento. Y entonces vas y dices, mira, quítale ahí. Fíjate, para que veas, más que 19. Por 21, que es mayor que 19, ¿o no? ¿Eh? Verás qué rápido te la hago. La haces tú, pum, 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 al momento. Es un pequeño truco. Pero bueno, siempre viene bien para algún espabiladío. ¿Eh? Vamos a hacer alguna por el 31. Y ahora ya no las he preparado, ¿eh? No las he preparado. Ahora ya nos metemos por el bosque, con prudencia, ¿eh? Sin hacernos los espabilados, de que sabemos mucho. Y vamos pensando. Ponemos un dividendo. Pequeño al principio, ¿eh? De solamente 7, 3, 4, 5. Entre 31. Nosotros con nuestro sistema. El primero, que es el 7, con el primero, que es el 3. 7 para 3, a 2. 2 por 1 es 2, al 3, 1. 2 por 3, 6. Al 7, 1. Bajo el 4. Tapo el mareado. 11 para 3, a 3. 3 por 1 es 3. Al 4, 1. 3 por 3, 9. Al 11, 2. Bajo el 5. Tapas. 21 para 3, 21 para 3. Hombre, a 7. 7 por 3, 21. Te tiene que sonar. Porque supongo que las tablas ya las tienes más que te chupadas. A 7. Vamos a ver qué pasa. 7 por 1 es 7. 7 por 1 es 7. A 15. Uy, algo va a aparecer ahí. 7 por 1 es 7. A 15, 8. Llevas 1. 7 por 3, 21. La que llevas, 22. Nos hemos pasado. Marcha atrás. No será 7. Será 6. 6. Borramos el 8. 6 por 1 es 6. A 15, 9. Llevas 1. 6 por 3, 18. Y 1, 19. 19 a 21. 2. Ahí va. Qué resto más grande. 29. Hombre, es que ahora el divisor también es más grande. Ahora pueden darte de restos todos los que son más pequeños que el 31. Es decir, el 30 puede darte de resto ya. El 29, el 28, el 27, hasta el 0. Si es exacta, el 0. Todos esos son los restos que pueden dar con 31. Bueno, estas son las cuentas de dividir. Hay una prueba que además de esta, la de multiplicar por 31, que es la prueba oficial. Si tienes que apostarte alguna vez en una cosa seria, a que tienes una cuenta bien, no hagas otra prueba. Haz esta. Porque la prueba que te voy a decir yo ahora, que es una famosa prueba de la que a lo mejor te han hablado tus padres o algún amigo, que es la prueba de los nueves, ya verás por qué se dice de los nueves. No es exacta siempre. Tiene algún fallo de vez en cuando. Y tú imagínate que el día que te la apuestas, va la prueba del nueve y te falla. La he liado. Oiga, ¿y cómo se hace eso de la prueba de los nueves? Pues muy fácil. Claro, lo primero hay que hacer una cuenta. Lo primero hay que hacer una cuenta. Vamos a hacer una cuenta. Oye, entre 40 y 1. ¿Qué sé yo? 2, 7, 0, 3, 4, entre 41. Venga. Como el 2 es más pequeño que el 4, cogemos las dos primeras cifras para el 4 y el 0 irá para el 1. 27 entre 4, haz 6. 6 por 1 es 6, al 10, 4 llevas 1. 6 por 4, 24 y 1, 25. 25 a 27, 2. Bajamos el 3. Tapas 24 para 4 a 6, pero me parece que no va a poder ser porque 6 por 1 es 6, al 13 es 7 y llevas 1. 6 por 4, 24 y 1, 25. Te has pasado así que será a 5, 1, menos. 5 por 1 es 5, al 13 es 8. 5 por 4, 20 y 1, 21 al 24, 3. Bajamos el 4. Mareado. Y el 1 fuera. 38 entre 4 a 9, 9 por 1 es 9, a 14 es 5, llevas 1, 9 por 4, 36 y 1, 37. 37 a 38, 1. O sea que esta cuenta era 27.034 entre 41, dado 659, y de resto 15. ¿Estará bien? ¿No estará bien? La prueba exacta es la de multiplicar por 41 y añadir el resto. La prueba de los 9 es, te la voy a decir. Antiguamente, a mí me enseñaron unos, así, hacían una cruz y te decían, primero tienes que meter lo que te dé de aquí a aquí, luego lo que te dé de aquí, luego lo que te dé de aquí, luego multiplicas esto por esto y lo sumas esto. Aquello más que una prueba del 9 parecía el galimatías del 9. Había chicos que se acordaban porque tenían mejor cabeza que yo, pero yo aquello a mí no me iba. Y resulta que, y esto es cierto, cuando llevaba varios años dando clase y me puse a enseñar la prueba así, me viene un niño, un niño como tú, de 9 años, 10 años, y me dice, profe, dice, yo la sé de otra manera. Que era la manera buena, que es esta. Me puso aquí, dice, mire, dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Y yo dije, hombre, eso sí que lo sé. Digo, digo, esto es lo que sucede en todas las divisiones del mundo. Que si tú multiplicas el divisor, 41, por el cociente, 659, y a lo que te da, añades el resto, 15, todo ello, todo esto, es igual al dividendo. Dice, pues bueno, eso mismo, que es la prueba buena, la prueba oficial, hágala usted ahora con los 9. Y dije, ande, pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar y vamos a trasladar todo esto así con los 9. ¿En qué consiste lo de los 9? Pues muy fácil. En que tú tienes un número, qué sé yo, este, 7, 6, 3, 5, y aplicarle, aplicarle la rebaja del 9, es ir sumando sus cifras, y siempre que te dé más de 9, quitarle 9. ¡Fu! Quitar 9 va a ser difícil. Hay otro truco buenísimo, buenísimo, ¿eh? Mira, 7 y 6, 13, quita 9, y tú dices, 13, quito 9, 4. Pues hay un truco que te queda al lero la primera vez que no lo sabes. Y es que si dices 7 y 6, 13, quitar 9, ¿sabes qué? Es lo mismo que sumar sus cifras, 3 y 1, 4. O sea, 13 menos 9, no necesitas hacerlo. Solo coges el 13 y le dices, sumo sus cifras, 1 y 3, 4. 4. Oiga, pero esto se da siempre. Siempre. Es una especie de milagro. Es un milagro matemático que se llama congruencias, que son de matemáticas de gente que sabe mucho, de gente purista, ¿eh? Pues mira, se haría así, 7 y 6, 13, menos 9, y tú en vez de hacer menos 9 sumas, 1 y 3, 4. Sigue ahora arrastrando. El 4 que te ha dado de aquí, súmale con el 3, 4 y 3, 7. ¿El 7 es mayor que el 9? No, pues no restes todavía. 7 más 5, 12. 12 menos 9, puedes hacerlo y decir 3, o puedes coger al 12 y decir, 1 y 2, 3. O sea, que todo esto, de alguna manera, mediante la prueba de los 9, o el sistema de los 9, sería lo mismo que coger un 3. Por cierto, no se pone igual. Los matemáticos esos que saben mucho dicen que no es que sea igual, que es congruente. Y en vez de poner 2 rayitas, te ponen 3, que significa congruente con el 3. A ver, a ver, vamos a repetir eso. 7, 6, 3, 5, es decir, 7, 635, ¿con qué es congruente? A ver, cogemos sus cifras y vamos sumándolas. 7 y 6, 13. Y ahora tienes el truco, o quitar 9, o sumar 1 y 3. Entonces, siempre que te dé más de 9, suma las cifras de lo que te ha dado. Te ha dado 13, suma 1 y 3, 4. Ese 4, que lo arrastras de aquí, lo sumas con el 3. 4 y 3, 7. Más de 9, no. Pues sigue, 7. 7 y 5, 12. Más de 9, sí. Pues o quitas 9 o sumas sus cifras. Si quitas 9, te da 3. Y si sumas sus cifras, 12, 1 y 2, 3. Te hago otro ejemplo con otro número. Con el 30 y... O sea, con el 3, 4, 8, 5. 3 y 4, 7. No es mayor que el 9, seguimos. 7 y 8, 15. Este ya es mayor que el 9. Entonces, al 15, al 15 quedaba esto, sumando. Tienes que quitarle 9, que da 6. O bien decir, 1 y 5, 6. De las dos formas, da lo mismo. 6. Y ahora, con ese 6, lo sumas con este. 6 y 5, 11. 11 menos 9, 2. O lo que es lo mismo. 1 y 1, 2. Lo vas... Ay, perdón. Conculente con 2. Lo vas cogiendo. Otro te hago. El 72. Oye, así asecas. Pues tú dices, 7 y 2, 9. Oiga, pero el 9 menos 9, que es 0. Pues pum. 0. Congruente con 0. Otro. 8, 4, 6. Congruente con... 8 y 4, 12. 1 y 2, 3. 3 y 6, 9. Menos 9. 0. Otro. 7 y 4, 6, 2, 8. 7 y 4, 11. 1 y 2. 2 y 6, 8. 8 y 2, 10. El 10 es un 1 con un 0. Sumas 1 y 0. O lo que es lo mismo lo que quita el 9. De todas formas, te da 1. 1 y 8, 9. 9 menos 9, 0. Caramba. Ahora nos ha dado por todos a 0. Bien. Una vez que sabes reducir esto, es reducir de un número grande a uno pequeño, mediante un sistema matemático que tú no entiendes y yo tampoco, pero que es curioso, es bonito y sirve para hacer cálculo, pues lo vamos a hacer. ¿Eh? Bien. Entonces ahora, ¿eh? Dices, dividendo. ¿Tú quién eres? Yo soy este. Espera que te voy a hacer la reducción por 9. Reducción por 9. 2 y 7, 9. Menos 9, 0. Juli. 0 más 0, 0. 0. 3 y 4, 7. Si no he llegado a 9, pues queda 7. O sea que tú, dividendo, eres congruente con 7. Muy bien. Seguimos. Divisor, el del cajón. Reducción por el 9. 4 y 1, 5. Pues poner 5. Por, por. Cociente. 6 y 5, 11. 11 menos 9 son 2. O 1 y 1, 2. El 9, si lo sumas, lo vas a tener que volver a quitar. O sea que ni lo sumes. Ahora que lo sumas, voy a decir 2, 9, 11. Y luego quitar 9, te vuelve a quedar 2. O sea que tú, cociente, eres congruente con 2. Más, más. Resto. 1 y 5, 6. 6. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora pasa lo siguiente. Que ya no serían 2 líneas, que serían 3. Porque si ponemos que es igual, es falso. Claro, quien vea, quien vea esto con un igual diría, oiga, 5 por 2, 10, 10 más 6 son 16. 16 no es igual a 7. Y usted pone que es igual. Tiene razón usted. No hay que poner que es igual. Hay que poner que es congruente. Tres líneas. ¿Eh? Pero bueno, normalmente la gente pone 2. Pssst. Y ya sabe que eso es la prueba del 9. La prueba del 9. Bien. Entonces vamos a ver. Lo que dé a esta parte, tiene que ser igual que lo que dé a esta. Si da igual, estaría bien la cuenta. ¿Eh? Estaría bien la cuenta. En esta parte ya sabemos lo que da. 7. ¿Dará 7 esto? Vamos a verlo. 5 por 2. 10. 10. Oiga, y como es mayor que el 9, ¿hay que quitarle el 9? Sí, sí, puedes quitarlo ya. ¿Eh? 5 por 2, 10. 10 menos 9. No, 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 no. Sí, 1. 1. 10 menos 9, 1. Es decir, que esto sería 1. 1 más 6, queda 7. ¡Oh, milagro! 7, congruente con 7. Y va un niño y dice, mamá, papá, tengo la cuenta bien. Vale, hijo, muy bien. ¿Qué prueba has hecho? La prueba del 9. Ah, muy bien. Y no está mal. El niño ha ejercitado, ha sumado, ha hecho cálculo, maravilloso. Pero, para asegurarte al 100% de que la cuenta está bien, no hagas la del 9, porque da fallos algunas veces. Otro día, ya te explicaré, o nos encontraremos con algún fallo que nos dé la prueba del 9. Por hoy, tenemos bastante. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.